Bienvenidos a esta nueva meditación guiada hacia un profundo viaje hacia el interior. Te invito a cerrar tus ojos y encontrar un espacio tranquilo, donde puedas permanecer en calma y disfrutar del sabor de tu propia esencia. Solo debes prestar atención a mis palabras y seguir el hilo de mi voz durante esta meditación guiada de autoconocimiento y conexión con tu verdadera naturaleza. Sabes que existes naturalmente en todo este mundo. Puedes ver, los sentidos están muy apegados a ti. Están con el cuerpo, el sentido del olfato, del gusto, de la vista, del oído o del tacto. El poder recordar o saber cosas. Todo esto está contigo. Y no debes rechazar nada. Nada. En este momento, no juzgues nada. Deja que todo sea tal como eres ahora. Permite que todo lo que pasó simplemente ya pasó. Permite no estar preocupado por lo que pasará, pues solo está en tu imaginación. Ahora mismo te pido simplemente que no te identifiques con nada en absoluto. Y te pido que no juzgues las cosas o que seas crítico con lo que sucede. La vida es. Simplemente es. La vida es. Simplemente es. En este espacio, no te identifiques. Mantente completamente desapegado. Así, aunque el cuerpo esté aquí. El mundo se ve. Los sentidos funcionan. Pero tú solo eres consciencia. No eres el cuerpo. No eres los pensamientos. No eres los sentimientos. No eres tu mente ni ningún pensamiento. Como si fueras totalmente invisible, sin aferrarte a nada en absoluto. Aunque puedas percibir, eres consciente de los sentidos. Pero sin ninguna identidad. Lo que estoy compartiendo contigo es ahora mismo. Solo este instante. Puedes sentir, cuando no te identificas con nada en absoluto, que hay un profundo espacio interior. En realidad no se limita al interior. No te apegues a nada. Ni al interior, ni al exterior. Siente como sin tamaño eres inabarcable. Sin límites. No te identifiques con ninguna imagen. No uses tu imaginación. Simplemente, como digo, no te identifiques con el cuerpo. O con cualquier cosa que percibas. Ahora, estás aquí. Solo hay vacío. Calma. Bienestar. Esto es muy misterioso. Y algo místico. No nos identificamos con nada. Mira. Solo estás aquí. Simplemente eres consciente. Mira. Mira cómo es ser solo consciente. Tienes que sentir. Mira qué espacioso. No te das. Qué pacífico. No te das. 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 experimentando ahora, siempre está disponible. Siempre está aquí. Pero la mayoría de las veces no somos conscientes de ello, porque nuestra atención va a la mente y a la memoria y a la identidad personal. Cuando vamos a esto y nos identificamos con el cuerpo y la mente y los pensamientos, y así sucesivamente, entonces es como si esto que eres ahora y que estás experimentando, es como si no existiera. Está oculto. Te lo estás perdiendo. Simplemente así. Cuanto más tiempo pases consciente de ti mismo, aquí, sin identificarte con nada ni con nadie. Será mejor ser lo que realmente eres. Permanece como eres. Esto es un misterio. Descubres que cualquier cosa que está pasando o que puedes hacer. Puedes caminar. Puedes hablar con la gente. Puedes hacer el trabajo que tienes. Puedes hacer lo que sea que tenga que pasar. Todo sucede muy naturalmente, pero sigues siempre presente, aquí, dentro de ti. Medita sobre esto un rato. No se irá. No puede ir a ninguna parte, porque está en todas partes. Las personas pueden ir o venir, pero esto permanece como es. Y mira que no puedes verlo. No puedes olerlo. No puedes saborearlo. No puedes tocarlo, ni oírlo. Y va más allá de este cuerpo y de esta mente. Va más allá de este mundo de cambio y de formas. Porque es algo mucho más puro. Cuando estás aquí, los sentidos están trabajando. Puedes oír, ver, tocar, saborear, sentir todo. Todo esto sucede naturalmente. Y está sucediendo porque estás vivo, porque te sientes vivo, en conexión profunda con tu ser. Y esto no desaparece. Solo cuando tu mente despierta. Y te pierdes en sus laberintos de pensamientos, de emociones, pasado y futuro. Entonces, es como si todo esto se ocultara. En este instante, debes preguntarte cómo quieres vivir. Si quieres vivir en la pureza, en este silencio, en esa paz y apertura. ¿O prefieres cambiarlo por mucho pensar, preocupaciones y ocupaciones, excitación y miedo? Seguramente que no. Por supuesto que no. Es maravilloso vivir como tú mismo y saber que eres tú mismo. Simplemente ser. Obsérvate a ti mismo. No es necesario hacer nada para ser tú mismo. No hay técnica de cómo ser. Solo recuerda y sé esto. Enamórate de ello. Protégelo de la mente. No sigas yendo a la identidad. Y verás esto. Verás el todo. Serás el todo. Permanece siempre contigo. Gracias. Bendiciones. Bendiciones. ado. Bendiciones. 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 Gracias por ver el video.